Buenas tardes, buenas tardes mi gente, estamos por acá como es de costumbre. Señores, en verdad que yo no sé cuál es la necesidad que tienen los cantantes urbanos de querer bailar en todos los platos, de querer verse involucrado en todas las situaciones. Y es que el alfa señores, el alfa, el cantante urbano, el alfa, está involucrado en una carrera en Estados Unidos. Lo vimos en unos videos calibrando, está involucrado en una situación en Estados Unidos, ahí que esperamos que le vaya bien, por allí hay que, y que no tenga problema. Carreras ilegales de motocicleta. Ese señor se encontraba calibrando en una pasora, señores, echando carrera en plena luz del día en la calle. El alfa, señores, un hombre que tiene todo y mucho más. Bueno, pero eso no es el tema, señores, bienvenidos a este su canal. Les recuerdo que tienen que suscribirse. Estaremos hablando con respecto a algunos detalles que tienen que ver con el programa Súperate. Y es que nos acabamos de enterar. Bueno, no nos acabamos de enterar porque ya desde ayer sabíamos que ya los beneficiarios que tienen la tarjeta con chip, hay muchos que ya cobraron en el día de ayer, hay otros que cobraron, otros que seguirán cobrando, otros que todavía no están cobrando. Lo que les quiero decir es que incluso las personas que están entregando la tarjeta, que están cambiando la tarjeta, los técnicos le están diciendo o le dijeron a los beneficiarios que a partir del día de ayer, no los que recibieron la tarjeta ayer para acá, no, señores. Estamos hablando de lo que estuvieron recibiendo la tarjeta del sábado hacia atrás. Podían ya retirar a partir del día 29. No lo que están recibiendo ahora, sino lo que ya lo recibieron el día pasado. Comprenden, desde el día de ayer hacia acá, pueden pasar su tarjeta con chip. Es obvio que como le dije anteriormente, muchos, no, muchos, todavía no le pasa la comida porque déjeme decirle que eso es un proceso. Y no es que cuando, imagínense que cuando una persona, va a esos operativos, le llenan un documento. ¿Comprenden? Le tienen que hacer un reporte. Y eso es por un grupo que van trabajando los técnicos y van ingresando en el sistema por grupo. Pero es uno a uno. Es uno a uno que lo van ingresando en el sistema. Y por eso, nadie, absolutamente nadie cobra al mismo tiempo. Puede ser que un grupo cobre al mismo tiempo y otros vayan cobrando tranquilos. Los días mediante vayan avanzando los técnicos en el, en la preparación y en los pagos del sistema. Para que sepan eso. Por eso, es la tardanza del pago a la tarjeta con chip. Porque son demasiado, señores. Y eso a medida van trabajando, poco a poco lo van integrando. Entonces, señores, tenemos por acá, ustedes saben que a los, a los beneficiarios que tienen los fondos insuficientes, le están diciendo que tienen, o lo están llamando, se están comunicando con ellos, que tienen que cambiar su tarjeta en un plazo de 29 al día 16. Oiga, si usted tiene problemas con su tarjeta, que fue ahora, su primera vez fue ahora. Ya con eso es suficiente para cambiar la tarjeta. Es un problema que usted tiene que resolver de manera inmediata. Repito, si usted no cobró ahora, en mayo, con fondo insuficiente, le pareció. Eso es porque su tarjeta o está bloqueada, o está suspendida, o está de cambio. Así que, tienen que, tienen que ir a solicitar ese cambio. Usted irá a los lugares más cercanos que le toque, usted va. Y pregunta, vaya temprano, señores, porque está yendo mucha gente. Pero entonces, señores, le quiero recordar que nosotros estábamos diciendo dónde serán los operativos en distintos lugares del país, para que sepan eso. Entonces, nosotros, en la transmisión que hicimos esta mañana, nosotros dijimos dónde serían los operativos. Yo no le puedo decir en cada video, dónde serán los operativos. Por eso, voy a incorporar, voy a incorporar en todos los videos, voy a incorporar los videos y tutoriales más importantes. Así que, usted entra, le da click al nombre para que se despliegue más informaciones. Y ahí usted verá los diferentes links de tutoriales que nosotros hacemos, o que hemos hecho, y de las informaciones que usted necesita, para que usted sepa dónde están haciendo los operativos. Entonces, señores. Los, eh. Ah, ok, yo le quería, que disculpan, me disculpan, señores. Porque yo sabía que había algo que se me estaba quedando. Bueno, y es que estamos viendo algo extraordinariamente extraño. Hoy estamos a 30 ya. Hoy estamos a 30. A esta fecha, siempre el bono luz y los demás subsidios lo han puesto cada mes. No sabemos si fue que el pago del bono madre afectó lo que es el pago de los demás subsidios. Como nosotros siempre le decimos, posiblemente, como es el mismo equipo que hace todo, posiblemente por eso se haya afectado. Esperamos que a partir de hoy paguen el bono madre. Paguen también alitado hermano de la República Dominicana, 14-24 que falta. Motobén, envejeciente, todavía falta. No voy a hablar, como dije anteriormente, del bono escolar. Tampoco voy a hablar de lo que es, eh. Eh. Policía preventivo. El pago de la policía preventivo, porque ya son varios meses que no le pagan. Y existe la posibilidad, a pesar de que ellos no lo han dicho, de que ya no, la policía no siga poniendo, porque es la misma policía que pone ese dinero, eh, no siga poniendo ese pago, ya que, no, ya que ustedes saben que hace un tiempo a los policías han aumentado. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Y nos veremos, eh, en la noche, en la noche. Y les recuerdo, señores, que por el canal Tendencia TV, estamos bombardeando constantemente una serie de informaciones que usted no se debe perder. ¡Gracias!